La reforma es ineludible. La última reforma fiscal fue la ley 253-12, más o menos votada en el mes de noviembre del año 2012 y entró en vigor en enero del 2013. Y obviamente que necesitamos sobre todo parar ese endeudamiento. Y vivimos de préstamo en préstamo para cubrir temas de endeudamiento y déficit y cosas así. Que hay productos en la actualidad que pagan un 16 por ciento, que aunque no son catalogados de primera necesidad, son productos derivados que se utilizan diariamente en la cocina. El tema es que todo está grabado con un 18. Esto es completo. Es un 18 por ciento para todo, incluyendo un sinnúmero de productos. Si el gobierno quiere, por ejemplo, recuperar 100 mil millones de pesos o 100 mil millones de dólares, podría muy bien reducir la nómina a como se encontraba antes del 2020. Porque aunque se empiece a recaudar en surte efecto a partir del 1 de enero del año 2025, lo cierto es que para que se materialice eso que el presidente entiende que quiere dejar como un legado, van a pasar unos cuantos años. El ministro Jochi Vicente establece dentro de su motivación que está muy bien motivada la propuesta. Es una necesidad porque los ricos generalmente tienen exenciones en todo y en el caso de los pobres meramente subsidio. Todos esos planes de bono gas, que bonoluz, que el plan social, incluso Omar Fernández proponía eliminar el anticipo. Yo decía, pero es que no hay que eliminar el anticipo. Ese impuesto sobre la renta, a los ricos no les importa pagarlo. Porque, y lo mismo también con el IPI. El IPI no tiene problema con que lo paguen los ricos. El rico no tiene problema con eso. Me surge esta pata voladora. Y no hay un camino medio. Víctor Edi Mateo, abogado, y con él vamos a seguir tocando uno de los temas del momento, la reforma fiscal. Ya en una exposición anterior, Israel Abreu, economista, mostró su total desacuerdo con la misma. Pero Víctor tiene una postura singular e interesante sobre este tema. Adelante. Muchas gracias, Aneudi. En primer lugar, gracias por la oportunidad que me brinda de compartir este espacio, ¿verdad? Lo primero que debo decir, como usted ha dicho, yo soy abogado, ¿verdad? Docente universitario. Dentro de las materias que imparto es precisamente derecho tributario, uno y dos. Ah, o sea, tú eres experto en derecho tributario. Bueno, lo de experto usted sabe. Yo no lo utilizo porque sería muy modesto. Pero sí, yo soy docente universitario y tengo vasto conocimiento en el tema tributario, el derecho tributario. ¿Cuál es tu impresión sobre esta propuesta de reforma? Sí. Mire, Aneudi, desde hace años, lo comparto en mis aulas y lo he compartido con algunos colegas académicos, la reforma es ineludible. La última reforma fiscal fue la ley 253-12, más o menos votada en el mes de noviembre del año 2012 y entré en vigor en enero del 2013. Y obviamente que han pasado muchos años. La sociedad ha cambiado, vino el COVID, después del COVID todo se ha disparado. Y obviamente que necesitamos, sobre todo, parar ese endeudamiento. Hoy mismo se votaba, creo que unos 400 millones de dólares en préstamos. Y vivimos de préstamo en préstamo para cubrir temas de endeudamiento y déficit y cosas así. Ahora bien, lo cierto es que es ineludible, es inevitable, pero la manera, no me esperaba un paquetazo tan de porrazo, por decirle, por utilizar un término. Yo esperaba que el gobierno de manera quizás gradual, por ejemplo, Guarucuya Félix tiene su pensar de que como sucede en otros países de Europa, por ejemplo, el IVA, que es como se denominará ahora el ITEVIS, y el IVA obviamente tiene otros componentes mucho más amplios. ¿Y por qué IVA? Exacto. ¿Impuesto de bienes? No, impuesto al valor agregado. ¿Entiendes? El IVA ciertamente es una terminología que se utiliza ya a nivel internacional en la mayoría de los países de la OCDE. Y obviamente que en el caso nuestro, que también pertenecemos a la OCDE, bueno, es una manera, es una terminología, pero también tiene sus detalles. Pero, bueno, eso se respeta. Ahora, de repente un 18%, no sé si le han dicho ya a algunos de los que participan, y usted debe tener conocimiento, que hay productos en la actualidad que pagan un 16%. Eso es a partir del 1 de enero del 2016. Por ejemplo, el café, el tema del yogur, la mantequilla, están grabados con un 16%. Porque cuando se publica la reforma, se promulga la ley de reforma fiscal 253-12, se contempló que hasta diciembre del 2015, hasta el 31 de diciembre del 2015, y todo estaba grabado con un 18%. Y a partir del 1 de enero, entonces, esos productos que les mencioné, entre otros, bajaban a un 16%. Esos son productos que, aunque no son catalogados de primera necesidad, son productos derivados que se utilizan diariamente en la cocina, ¿no? Todo el mundo toma, mucha gente toma café todos los días y utiliza mantequilla, yogur. El tema es que todo está grabado con un 18%. Guarucuy entiende que hay países, como le decía, que el ITV está según el producto, es decir, según producto o servicio, está en escala. Por ejemplo, hay países que tienen un 10%, por decirle así, grabado la mantequilla, pero tienen un 18% grabado, por ejemplo, la carne, y así sucesivamente. Entonces, esto es completo, es un 18% para todo, incluyendo un sinnúmero de productos, a excepción de siete productos, que está el arroz, está, ¿verdad?, la carne, aunque no completan la bandera, porque no está la bichuela. Pero, ciertamente, en cuanto al ITV es aparte. El gobierno tiene un interés de recaudar 122 mil millones. Y, obviamente, que a 2025, a Neudi, la presión tributaria debió estar por encima de un 20%. Es decir, en la actualidad está entre un 13.7 y un 14. Siempre se ha mantenido por debajo de 14. Sin embargo, ciertamente hay que mejorar el gasto. Yo soy de los que pienso que el gobierno también debió tomar, no solamente anunciar fusión de instituciones, sino tomar medidas en cuanto al gasto. Juan Ariel Jiménez, por ejemplo, publica un artículo hoy donde hace alusión a eso. Él y Mercedes Carrasco, que también es una reconocida economista, plantean que si el gobierno quiere, por ejemplo, recuperar 100 mil millones de pesos o 100 mil millones de dólares, podría muy bien reducir la nómina a como se encontraba antes del 2020. Esa es una teoría que ellos comparten. Sin embargo, hay un tema de impacto de la reforma fiscal en todos sus niveles. Este es un paquetazo integral. ¿Qué yo entiendo? Bueno, particularmente comprendo que tantos impuestos tocados al mismo tiempo, no de manera gradual ni de manera paulatina, sino tocados de manera integral, impacta de manera negativa al pueblo dominicano. Y que, sin lugar a dudas, obviamente eso va a tener un costo político muy alto para el presidente de la república, para su figura y quizás también para su partido. ¿Por qué, Aneudi? Porque aunque se empiece a recaudar en surtefecto a partir del 1 de enero del año 2025, lo cierto es que para que se materialice eso que el presidente entiende que quiere dejar como un legado, va a pasar unos cuantos años. Víctor Eddy. Sí. Escuchándote, me queda claro como que tú no tienes problema con una reforma fiscal, con que se dé. Claro. Particularmente, y fue la postura que fijé de entrada con este tema, me dije, bueno, voy a examinar, y así lo hice, lo que me parece bueno y malo de esta reforma, con lo que estoy y con lo que no estoy de acuerdo. Ahora bien, una pregunta que puede parecer como fútil. ¿Tú entiendes que, sea como sea, se va a imponer una reforma fiscal? Se va a imponer. Usted sabe bien, Aneudi, que es un conocedor, y usted tiene demasiada experiencia en esto. que, y yo escribí un artículo, que escribo por lo menos semanalmente, para acento, y tengo un artículo que se llama, se titula así mismo, la segunda mayoría del PRM. Y yo, lo que le he propuesto al presidente en varios de mis artículos es, que utilice esa, esa segunda mayoría no, esa mayoría, super mayoría, mejor dicho, que utilice esa super mayoría, para que no se vea tan aplastante, pero que todo lo haga en consenso. Bueno, nosotros agotamos una fase previa, conversamos con los partidos, se negó la oposición, bueno, tú te cuida en salud, yo lo invité. Ahora, el PRM no necesita a nadie, Aneudi, ahora mismo, para aprobar absolutamente nada, incluyendo la propia reforma constitucional, que es una de las críticas que tengo también, ¿por qué tantas reformas al mismo tiempo? La última vez que tuvimos más o menos un momento parecido a este fue en 1992, gobernaba Balaguer, se promulga en 1992 tanto el Código Tributario Dominicano, que es el que tenemos, con algunas modificaciones, que ha surtido en el tiempo, y tenemos el Código Laboral, que también es de 1992, pero no tuvimos una reforma constitucional al mismo tiempo. Entonces, ese corre, corre, particularmente, a mí no me gusta, y entiendo que no es aconsejable, sobre todo a Aneudi, porque nosotros no tenemos el mejor Congreso capacitado, tenemos un Congreso cuya mayoría aplastante es del partido de gobierno, pero no es un Congreso que tú tienes gente crítica que te puede hacer pensar al presidente. Ellos lo único que han logrado hasta ahora es que el presidente del 137 diputados que había la propuesta solamente se llegara a 170. Va a ser así y así va a pasar. Ok. Ahora bien, ¿en qué no estás de acuerdo con la reforma? O sea, dentro de lo que planteé la reforma, ¿con qué no estás de acuerdo? Por ejemplo, con el IPI. El ministro Jochi Vicente establece, dentro de su motivación, que está muy bien motivada la propuesta, es una necesidad, pero él establece que el IPI apenas se recauda un 0,2. O sea, apenas se recauda. Apenas se recauda un 0,2. Y el IPI, Aneudi, hay que decirlo, generalmente quien lo paga es la clase media. Los pocos que lo pagan... IPI como impuesto... Impuesto al patrimonio inmobiliario. Ok. IPI. Que es una creación de la anterior reforma fiscal, de la ley 253-12, porque lo que existía anteriormente era el IVSS, que era el Impuesto a la Vivienda y Solares Edificados Suntuarios. ¿De acuerdo? Suntuario quiere decir todo lo que es secundario. Tú tienes tu casa, tu bien de familia, principal, tu residencia... No paga impuesto por eso. No, no, en aquel entonces. No pagaba. No pagaba. Entonces se crea en el 253-12, porque hay que entender también algo, Aneudi. El contexto social, económico y político actual no es el contexto con el que se da la reforma del 2012. ¿Por qué? Recuérdese que veníamos del impacto que sufrimos de la crisis económica de Estados Unidos. Y obviamente nosotros somos una economía de servicio dependiente, ¿verdad? De derivados. Y había un tema de reajuste que había que hacer. Hemos tenido dos crisis en este siglo. La crisis... Bueno, una crisis interna y una crisis mundial que fue la de Estados Unidos con el tema de la burbuja, la especulación que nos afectó a nosotros. Pero en esa ocasión había que reajustar. Era un gobierno de Danilo. Danilo había dicho incluso en el discurso, no sé si recuerda, que estaba recibiendo un maletín lleno de facturas. Veníamos del impacto de... de la... de la... lo que le digo de la crisis internacional en Estados Unidos. Pero Lionel recibió la crisis bancaria que hubo varias reformas. Lionel siendo presidente en esos ocho años, 2004, 2012. En el 2004 hubo reforma, en el 2005 hubo reforma y también más adelante hubo reforma en el 2007. ¿Por qué? Porque había que mantenerse reajustando sobre todo para lograr la estabilidad macroeconómica que él había dejado previo y pólito. ¿Qué pasa? Que en este momento, en esta coyuntura, hay una estabilidad. ¿Qué se le ha reconocido internacionalmente en términos macroeconómicos a la República Dominicana? Se le ha reconocido la estabilidad. Hemos crecido de manera constante. Ahora, ¿cómo tú le explicas a la clase media que es a quien va a impactar? Y usted me dirá, ¿y por qué? Bueno, porque los ricos generalmente tienen exenciones en todo. Y en el caso de los pobres, meramente subsidio. Que yo critico también a Neudi. Hablamos de exenciones. Exenciones y exenciones, pero no hablamos de subsidios. Entre subsidios y exenciones, es que se va el dinero en este país. Porque todos esos planes, de bono gas, que bonoluz, que el plan social... Sí, pero es que, si no me equivoco, el subsidio es al pobre. Sí. La exención es al rico. Correcto. Entonces, si quitamos o eliminamos los subsidios, hay un costo político, que nadie tiene las gónadas para pagar. Pero usted sabe muy bien las garras del poder económico también, ¿verdad? Entonces, usted sabe que le está quitando quizás exenciones. Por ejemplo, le digo, en el caso del anticipo, ¿qué novedades tiene? Y yo la aplaudo. Porque la critiqué bastante, cuando incluso Omar Fernández proponía eliminar el anticipo. Yo decía, pero es que no hay que eliminar el anticipo. Lo que hay es que extenderlo hasta las medianas empresas. Es decir, completar el sector completo de la... Perdón, el sector entero de las pymes. Porque las pymes, pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué sucede? Bueno, que por los montos que manejaba, hay un régimen simplificado de tributación, que el que se acoge, de acuerdo, no tiene que pagar anticipo. Está exento de anticipo. Yo lo que le proponía, pero eso nada más impactaba a quienes. Pequeña y una parte de la micro. Yo proponía, bueno, lo que hay que extendérselo hasta la mediana. En aquel entonces, o en la actualidad todavía, estoy hablando como que ya se fueron hechos la reforma. En la actualidad, si usted no se acoge al régimen simplificado, usted conocía previamente el régimen simplificado de tributación. Pero la mayoría, Neudi, de los dominicanos, no conoce el régimen simplificado. Y sobre todo, los que tienen iniciativas, los que han emprendido, no la conocen. Tú eres que tienes que acogerte. Algo positivo que la reforma ha anunciado, el ministro anunció, bueno, que ahora va a ser automático. Según tu ingreso, tú caes en el renglón, entonces te ingresan al régimen simplificado de tributación. En el caso de las micro, entonces será hasta un 60%, y en el, digo, tributarán en virtud de un 40% de ingresos. En el caso de la mediana, hasta un 60%. Será lo que se valora, es decir, que se extiende el pago del anticipo. El no pago del anticipo. Parcialmente medianas y micro. Ahora bien, las grandes van a seguir pagando anticipo. Pero, ¿qué sucede en términos del impuesto sobre la renta, a Neudi? Lo que sucede con el impuesto sobre la renta, es que el impuesto sobre activos fijos, que existe en la actualidad, que debió desaparecer, si se cumplían unas metas, según establece la misma ley 2533-12, ese impuesto sobre activos, ese impuesto sobre la renta, a los ricos no le importa pagarlo, porque, y lo mismo también con el IPI, el IPI no le tiene problema con que lo paguen los ricos, el rico no tiene problema con eso, porque existe un impuesto sobre activos, donde entra toda la masa, del patrimonio, de las empresas, que tenga que ver, por ejemplo, con los empresarios, y el impuesto sobre activo está supeditado, a que si el impuesto sobre la renta es mayor o menor. Me explico. Si el impuesto sobre la renta es mayor, es decir, cuando se hace el cálculo, el reporte, para el pago, si es mayor, absorbe el impuesto sobre activos. Pero si el impuesto sobre activos, es mayor que el impuesto sobre activos, sobre la renta, entonces, lo que se hace es una fórmula, que tiene impuesto interno, para fines de cálculo, del impuesto sobre activos, que se paga en dos cuotas. ¿De acuerdo? Entonces, el IPI no es un problema para los ricos. Ahora, la clase media sale impactada. ¿Qué está pidiendo la clase media? Y he visto algunos colegas, conocedores de estos temas también, que han dicho, vamos a volver al impuesto de la vivienda, y solares no edificados, suntuaria, y que ese bien de familia, que el que tiene nada más una sola propiedad, no pague IPI, pero todo el que tiene villa, el que tiene, verdad, propiedades extra, al bien de familia, bueno, que pague por ello. ¿De acuerdo? Sería así más justo. En la actualidad, tenemos también el tema del, que no estoy de acuerdo, y lo decía porque Julio Curi, precisamente, posteaba, y yo comparto esa postura, que en cuanto a los Marbete, ¿cómo se paga el Marbete? Ellos lo único que han hecho es duplicar el valor actual. De 3 mil pesos, lo llevan a 6 mil, a los vehículos que tienen al menos 5 años de fabricación. El que tiene, de 5 años de fabricación en adelante, entonces apenas pagará 3 mil pesos. ¿Pero qué sucede a Neudi? Es lo mismo tú tener, por decir una marca, una Changán 2024, que tener una Lexus 570, 570 o no sé cómo se denomine ahora, que vale, de verdad, 12 o 13 millones de pesos. Es lo mismo, no es lo mismo, aunque las dos son de 2024, pero se supone que en virtud de unos principios constitucionales en materia tributaria, como el principio de igualdad y de equidad, ¿qué dice el artículo 75.6 de la Constitución? El artículo 75 contempla los deberes fundamentales, así como hay derechos fundamentales, también hay deberes fundamentales. ¿Y qué te dice el 75.6? Que toda persona tiene que aportar a las cargas públicas en virtud de que de su capacidad tributaria. Entonces, a una persona que le venga 40 mil pesos, 50 mil pesos, tú le vas a exigir igual que a una persona que genere ingresos por encima de un millón, dos millones de pesos. Eso es en cuanto al vehículo, pero puedo ver claro que en ese caso la DGI va a optar por el camino fácil, porque cuando tú cuando tú le exiges a la DGI que se ampare a eso, tú le estás exigiendo en la práctica que se siente a elaborar mecanismos para discernir o diferenciar una Lexus de una Chang'an. Exacto. Entonces, lo más fácil es hacerlo por el año. Exacto. En el caso del IPI es demasiado fuerte, Anéody. Es que tú estás hablando que en la actualidad la exención del IPI es de 9 millones 860 mil y pico de pesos. Entonces, ¿cómo tú le explicas a la clase media que ahora de repente tú le pones 5 millones en la exención hasta 5 millones 25 mil pesos? Cuando usted sabe que post pandemia, incluso en la zona donde estamos, el metro dobló y triplicó su precio. Ahora, y no me surge esta pata voladora y no hay un camino medio, me explico, que en vez de 5 millones sea 7.5 o sea 8. Totalmente de acuerdo con usted. Si dicen, mire, va a ser 7.5, va a ser 8 y el año que viene se lleva, vamos a decir, se reduce a 7 y así sucesivamente, bueno, y hasta ahí, ahí está bien. Porque todos los años, Anéody, existe plusvalía inmobiliaria. Entonces, ¿qué tú tú le vas a cargar? Lo penoso de esto, Anéody, es cargar a la clase media. Usted quiere saber, esto no lo digo yo, eso lo dicen los economistas, ¿verdad? Los expertos en estos temas. ¿Tú quieres saber el nivel de desarrollo de un país? fíjate en su clase media. Entonces, tú vas a impactar en la clase media y vas a impactar de una manera que te va a traer efectos negativos y no tanto el costo político. Aristóteles le decía eso a la politeia, el gobierno de los no muy ricos ni los muy pobres, aquellos que se encuentran en el medio. En el medio. Y lo definía como el gobierno ideal, la politeia. O sea, que esa idea en la cual se tiene una visión incluso, qué sé yo, hasta, si se quiere, prístina de la clase media, viene desde los tiempos de la antigua Grecia. Totalmente. Mire, Aneudi, sin lugar a dudas, que, como le decía en principio, usted me lo preguntó, es una necesidad y yo he abogado por eso. He escrito varios artículos sobre la necia, porque es así, es necia, que desde que tú hablas de gente de reforma fiscal, es necia. Pero, yo lo que critico de manera puntual es la pertinencia de ahora, del tema, y conjuntamente con una reforma constitucional, con una reforma laboral. Entonces, yo sé que quizás a lo que apuesta el señor presidente es a que esto pase rápido para buscar la manera, ¿verdad?, de en los próximos años, porque va a afectar políticamente a su partido. Y la popularidad del presidente, yo entiendo que el año que viene, si se mide, no estará igual. Y quizás es normal, porque ya el anuncio que no va y la constitución ya se acaba de votar o de conocer, por lo menos de leer, ese artículo donde ciertamente se ratifica esa postura de él. Pero, caramba, la verdad es que yo no me esperaba de corazón que fuera tan de porrazo, todo, de manera integral. Yo pensaba que iba a ser un paquetazo de manera parcial y sobre todo de manera gradual. de acuerdo. parece que toman su decisión y bueno, hay que respetar. ahí está Víctor, Edi, Mateo, acá en Impolíticamente, correcto, gracias Víctor. Y a ustedes por estar hasta la parte final de esta conversación, suscríbanse, activen la campana, comenten, comparten, denle like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.